Ahora sí chicos y chicas, perdónenme que estoy guardando partido, pero de todas formas lo voy a hacer por si las moscas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos al bosque de Pony, pues? Oye, esa música, bosque de Pony. Hola, señores. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Tenemos constancia de varios ejemplos de Zakataka vagando por el bosque de Pony. Este mundo es desconocido por ellos, es probable que reaccione con el residencial ante cualquier otro encuentro. Por favor, aceptar mis tres centavos. La Fundación Inter de Zakataka no va a beneficiararnos parte de sus existencias. Cinco. Gracias. Mire, Zakataka. Tielo, estás en paráquil. Toma ya, entonces queréis que atrapemos a esos ultraentes. Eso lo dejamos a vuestra elección. Nuestro objetivo es garantizar el bienestar de Zakataka nada más. Si luego hemos aprendido el incidente con los próximos intentos, el tormento no la agarró y el pueblo de sus criaturas no es suficiente. Hace posible que nos guste mediante el modo de proteger a sus espacios. Aquí es muy inconveniente que el tropezó a los Zakataka con vosotros. Estarás en buenos manos. Guay, Maribay, vamos a ayudar a esos Zakataka. Zakataka, no os escondáis. Ay, ay, ay. Bueno, qué chido este estilo. Vamos a recoger a esta Pokebook, que es poción máxima. Hola. Hola. Pues no sirve tan bien. Vamos a ver qué hay aquí. No luches contra los karatekas. Y justo me lo encuentro. Qué creativo. Esa es Zakataka. Se vuelve un aura que aumenta mucho su defensa. La tenemos dedicado. Creo que esta es de acero. Vamos a sacar. Está el 60, que está bien. Voy a sacar al... A mi wea, que tiene... Ataques cross. Aquí se hace de reales. Se aumenta mucho la defensa. Vamos a tirarle barra a dragón. Vale. Ah, no le quito nada. No le marcha. A ver, no le marcha. Vale. A ver qué tal la marchada. Que se aumentó mucho la defensa. Uy. Bien. Está bien amarillo, que no hay ningún problema. ¿Qué tal es esto? A ver, sale el hierro otra vez. Oh Dios, me iba a quitar la mitad, tío. Las entes weas están aquí. ¡Hala! Eso sí. ¿Por qué son así? Una. ¡Ah! ¿Así no rápido? ¡Qué bueno eres! Vale, no quieren que los cuide. No, no quieren que los cuide, pero bueno. Bicabola, 65. Que mis cocavores están pasados de nivel, pero bueno, no pasa nada. A ver, extraña el criaturo que podría ser un ultraente. Me parece un morro rocoso hasta que se mueve de repente y ataca. Ok, no quiero poner motes. Y vamos a ver los datos de él. Defensa ferra, cabeza de hierro, pedrado y bastagrada. A ver, es que osada, como siguen, en serio. Vamos a verlo al pese, porque no sirve. Otra vez esa música, ¿por qué?